No nos alcanza como Estado todavía los mecanismos que hemos dispuesto en cualquiera de sus formas para poder, digamos, invertir la cantidad de recursos económicos en muy corto tiempo. Vamos a nuestra secuencia. Regresamos al colegio en exitoso. Para ser exitosos, regresamos al colegio. Converso a esta hora con Paul Neira, experto en políticas educativas. Y el tema es la infraestructura educativa. Nos queda muy poco tiempo. Estamos a 16 de febrero. 11 de marzo ha dicho el Ministerio de Educación que es la fecha tentativa más probable de reinicio de año escolar en todo el Perú. Pero ¿cómo está la infraestructura educativa que va a recibir a casi 8 millones de niños en educación básica regular? Señor Neira, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, exitoso. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por respondernos. ¿Cuál es el estado de la infraestructura educativa en nuestro país? ¿Qué resumen se puede hacer? A ver, la infraestructura educativa es un problema duro para el sistema educativo peruano, del cual tenemos hace relativamente poco tiempo, digamos, una suerte de seguimiento en su condición y en la necesidad de inversión en infraestructura que tenemos que corregir para poder corregir los problemas del mismo. Déjame que te explique. ¿Cómo no? Es fundamental entender que en el Perú existen colegios y locales educativos. Esa es una primera distinción fundamental. En un local educativo tú puedes tener más de un colegio. O sea, es decir, en un local educativo tú puedes poner, tú puedes tener el colegio de educación inicial, el colegio primario, el colegio secundario. Entonces, en el Perú existen algo más de 86.000 colegios, pero existen solo 5.500, más o menos, 5.500 locales educativos. Entonces, el problema es sobre los locales educativos. Toda la estadística que existe en el Perú sobre la infraestructura se refiere a los locales educativos. Por ejemplo, cuando dicen que el 20.48% de los locales educativos en el Perú solo tienen conexión a internet, nos estamos refiriendo a los 55.000, no a los 86.000. Pero al final del día afecta a todos los estudiantes para efectos. Entonces, cuando hablamos de la brecha de infraestructura educativa que alcanza algo más de los 160.000 millones de soles que tenemos que invertir como país para mejorar o cambiar completamente la infraestructura, nos referimos a los locales educativos. Dicho eso, la situación es compleja. ¿Por qué? Porque no nos alcanza como Estado todavía los mecanismos que hemos dispuesto en cualquiera de sus formas para poder, digamos, invertir la cantidad de recursos económicos en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque para poder reemplazar un pabellón completo dentro de un colegio, tú solo lo puedes hacer entre diciembre, enero, febrero y lo poco que te queda de marzo. Entonces, la logística para poder hacer eso es bastante compleja. Y además que existe un déficit que hemos identificado a lo largo del tiempo, que es que, claro, nosotros tenemos infraestructura educativa que viene de como que oleadas. La más antigua infraestructura educativa que tenemos es la del gobierno de Odría, es decir, 50 del siglo pasado. Las famosas grandes unidades escolares, ¿no? Es correcto. Que además muchas de ellas, digamos, estuvieron en el programa durante el segundo gobierno de Lan García, que fue los colegios emblemáticos. Que hubo una inversión importante, sobre todo en las ciudades en nuestro país. Entonces, pero claro, de nada sirve tener una infraestructura educativa moderna, si es que no le entregamos los mantenimientos adecuados y el cuidado adecuado a lo largo del tiempo. Entonces, eso lo hemos comenzado a corregir, reitero, desde más o menos el 2014-2015 de este siglo, en el cual hemos comenzado a poner, digamos, recursos y gestión y personas y estructura y reglamentación que permita que este proceso avance. Pero, desafortunadamente, la brecha que tenemos es mayor que la capacidad de los mecanismos que tiene el Estado para gestionar el problema en la infraestructura educativa. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en el fondo tenemos un problema que en la práctica es insoluble y que lo más probable es que el próximo año, si me invitas a tu programa, podamos estar hablando de que la brecha de infraestructura va a crecer. O sea, en términos. ¿Por qué? Porque las exigencias y la mejora de las normas técnicas de edificaciones que van modificándose a lo largo del tiempo y son modificaciones correctas, regulatorias, al final del día van a exigir mejor calidad de la velocidad que tenemos para... Pero digamos, algún mecanismo hay que buscar, ¿no? Porque lo concreto es, tenemos aproximadamente 160 mil millones de soles en lo que corresponde a cerrar brechas, aunque usted dice que esta cifra igual es insuficiente, porque no está hablando de todo el universo entre colegios y locales educativos, quizá el asunto de un consenso, de un acuerdo, que vaya cerrando brechas en la medida de lo posible y que no dependa eso de los gobiernos. Y cuando digo los gobiernos, no solo digo los nacionales, sino también los subnacionales, porque me imagino que el proceso de descentralización, que en algunas cosas ha sido positiva, en otras debe ser realmente una rémora, como en esta de responder de manera articulada como estaba, cerrar brechas educativas, ¿no? Correcto. Pero tú has dado en el clavo, en términos de que existe además una... O sea, en el territorio tenemos distintos actores involucrados que tienen que ver directa o indirectamente con el tema de la infraestructura educativa, porque incluso hasta los gobiernos locales en el Perú tienen una responsabilidad a partir de su ley. Pero existe un estudio en el año 2019, Manuel, que plantea una decisión bastante radical, digamos, claro, que tiene un costo político muy alto en términos de lo que implica eso para los docentes, pero que podría ser una cosa que tendría que estudiarse con mayor precisión y la viabilidad de la implementación de la misma, y es que podríamos, dos, reducir el número de locales educativos que tenemos hoy en día, que son, como digo, son un poco más de 55.000, casi 55.500 locales educativos, podríamos reducirlo significativamente a cerca de 20.000 y eso implica concentrar y mover a los estudiantes en el territorio, sobre todo en las grandes ciudades, que implica además una inversión de transporte público dedicado solo a educación, como uno lo puede ver en algunas ciudades del mundo, digamos, que haría que el proceso sea de concentrar mejor los servicios educativos en mejor infraestructura y mover a los estudiantes de aquella infraestructura que tiene menor calidad o que tiene problemas de infraestructura, ¿por qué? Porque se construyeron hace mucho tiempo atrás. Claro. Esa posibilidad como camino no solo es racional, sino que económicamente se ha estudiado en el centro de investigación de la Universidad del Pacífico, pero claro, tiene que haber decisión política para poder implementar una medida de esa naturaleza, pero podría ayudarnos a resolver gran parte del problema que tenemos delante. Y hay un costo político adicional, digamos, si quieres, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos de infraestructura, no solo estamos hablando del cemento, del ladrillo, del local en sí mismo, sino de servicios que ese local debe tener, o sea, de agua, de desagüe, de energía, de conexión a internet y todo lo demás que en grandes ciudades probablemente que nos están escuchando ahora, digamos, no es un problema, pero todo el sector en algunas ciudades y más que todo en casi toda la ruralidad peruana, ese es un problema realmente muy serio, ¿no? O sea, darle a los locales educativos o a los colegios, no solo la infraestructura, teniendo en cuenta que son las aulas o las paredes, sino también los servicios básicos y la conexión a internet principalmente. Sí, a ver, allí algunas cifras para poder tener claro el panorama. En el Perú, un poquito menos, un poquito más del 50% de los colegios tienen conexión de agua potable y de alcantarillado. Y eso no depende del Ministerio de Educación, sino depende del Ministerio de Vivienda y Construcción. ¿Por qué? Porque, claro, porque uno se conecta a la República, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que, como reitero, tenemos como que un poquito más del 50% de conexión a agua, casi el 60% tiene conexión eléctrica. De nuevo, son condiciones que no dependen exactamente del sector de educación, pero esa es la realidad. Pero eso se agrava, efectivamente, como tú bien lo dices, Manuel, en términos de que existe mucha infraestructura rural que está muy dispersa en el país. Y, claro, frente a ese problema, que efectivamente responde al esfuerzo que hace el Estado peruano de ofrecer educación de calidad, porque así lo ordena la Constitución, nos obliga a tener un nivel de dispersión que hace que la calidad de los servicios dentro de la infraestructura del colegio estén atadas a la realidad del contexto, que no depende del Ministerio de Educación, pero también a que mientras más yo estiro mi capacidad de atender al estudiante donde vive, más difícil logísticamente es poder darle todo aquello que en las grandes ciudades es relativamente sencillo. Entonces, ahí tenemos una situación que, recuerda que estos... Ahí voy a hablar de colegios, de locales educativos, de los 86.000 colegios estatales que tenemos en el Perú, casi 28.000 colegios son colegios rurales, que tienen condiciones muy complejas en el contexto para poder atender estos servicios básicos de infraestructura, algunos de ellos directamente relacionados a la capacidad y a la competencia del Ministerio de Educación para poder proveerlos, y otros en los cuales, digamos, más allá de la buena voluntad del Ministerio de Educación y del presupuesto que ella tiene para implementarlo en infraestructura educativa, no lo puede hacer porque no están dadas las condiciones en el contexto. Entonces, por eso te digo, el problema de la infraestructura educativa tiene dos caras. Una que podemos resolver y que va a exigir, como decíamos hace un instante, una serie de condiciones, digamos, y otra en la cual es no vamos a poder hacer mucho más de lo que ya estamos haciendo y se está haciendo bien desde el Ministerio de Educación, ¿no? Ok. Una cosa que me queda en duda, chiquitita, porque estamos terminando, señor Neira. O sea, si las instituciones o locales o infraestructura dedicadas a educación, entonces, ¿cuánto es? ¿55 mil más 80 mil así? No, es dentro de... ¿Dentro de los ochenta y tantos mil están los 55 mil locales educativos? No, es a revés. Dentro de los 55 mil locales educativos hay 83 mil colegios. Ah, ok, ok, ok. Entonces, si hablamos de infraestructura, infraestructura, estaríamos hablando de 50 y tantos... De locales. De locales. Ah, exactamente, de locales educativos. Y entre todos esos hay 86 mil colegios. Así es, exactamente. Ahora, sin tocar, digamos, la infraestructura educativa de los colegios particulares en el Perú, ¿no? Sí, claro. Que hay... Gran parte de ellos tienen buena infraestructura, pero también una buena parte de ellos... No. Y ahí hay un problema adicional, digamos, que tenemos que ver cómo resolver, y es que cuando armaron esos colegios en su momento, recibieron la autorización por parte del ministerio atada al contexto de la exigencia y la infraestructura de ese momento. Correcto. Pero esa exigencia cambiaba en el tiempo. Entonces, ahí tenemos también un... Otro tema que hay que ir resolviendo. Ciertamente. Exactamente. Muy gentil. Paul Neira, experto en políticas educativas. Este es un poco una radiografía de la problemática más seria en la educación, que es el asunto de la infraestructura de las instituciones educativas. Ha estado en nuestra secuencia. Regresamos al colegio en Exitosa. Para ser exitosos, regresamos al colegio.